La Biblia predice que el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán desde el cielo, provocando muerte, destrucción y pánico a nivel mundial. La luna se convertirá en sangre, dice la palabra de Dios, antes de que venga el día grande y terrible del Señor. Y esto traerá sobre la tierra terremotos, hambrunas, sequías, conflictos internacionales, como nunca se ha visto sobre la faz de la tierra. La palabra del Señor dice que aquellos tiempos de gran tribulación será tan terrible lo que se va a estar viviendo sobre el planeta tierra, que antes de esa época nunca se ha vivido lo que se va a vivir ni se vivirá después de aquel tiempo. La palabra del Señor habla que el sol se va a oscurecer y nos preguntamos de qué manera va a suceder esto. ¿Cómo puede ser posible que el sol se oscurezca? ¿Cómo será que el sol se va a apagar? Bueno, pues el libro de Joel capítulo 2 nos da un panorama de lo que va a estar sucediendo. Vamos a leer. Joel capítulo 2 versículos 30 dice Aquí la palabra del Señor dice que habrá sangre y fuego y columna de humo. Aparentemente, amados hermanos, lo que va a estar sucediendo en ese tiempo va a ser una actividad sísmica sin precedentes sobre la faz de la tierra. Las grandes cadenas montañosas, los grandes volcanes del mundo van a explotar, van a hacer erupción. Solamente en Estados Unidos hay un supervolcán que está activo y que dicen algunos científicos que pudiesen entrar en erupción en cualquier momento llamado Yellowstone. Dicen algunos que cuando este supervolcán entre en erupción lanzará grandes cantidades de ceniza al espacio, a la atmósfera de la tierra y que va a cubrir gran parte del territorio de Estados Unidos y el mundo y va a ocultar la luz del sol por lo menos por seis meses. Esto, amados hermanos, según dicen algunos científicos, va a provocar una mini era de hielo sobre la tierra porque la tierra se va a enfriar sin precedentes y que va a hacer que no haya cultivos, que millones de personas mueran e inmediatamente entre en erupción aquel volcán. Pero no solamente está ese volcán, están los distintos volcanes del anillo de fuego en el Pacífico. Son cientos y cientos de volcanes conocidos que están aguardando el momento específico por el Señor para entrar en erupción. Yo creo que cuando la Biblia habla de que el sol se va a oscurecer para el final de los tiempos se refiere a que la luz del sol va a estar obstaculizada por esta ceniza que va a entrar a la atmósfera de la tierra y que no va a ingresar la luz del sol. Al mismo tiempo, cuando esto esté sucediendo, la palabra del Señor dice que la luna no dará su resplandor. También la luna se va a volver como color sangre. Nosotros hemos visto en los últimos años fenómenos en la luna. Esto no es algo nuevo, la luna de sangre. En el 2014, la luna se tornó sangre. Hubieron lo que fueron las tétradas, donde la luna se puso como color sangre al menos cuatro veces en apenas dos años. En el 2014, en el 2015 y en los años subsiguientes han habido lunas de sangre. Pero antes de esto, igualmente han habido luna de sangre y habrán en el futuro más lunas de sangre. Esto no es un evento, digamos, propio de esta generación. Lo ha habido en otras generaciones. Sin embargo, algo muy interesante de las últimas lunas de sangre que han habido es que han estado relacionadas de alguna manera u otra a fiestas judías, porque han caído en fechas exactas en que se han estado celebrando fiestas judías. Y muchos eruditos de Israel han asociado estas lunas de sangre a eventos relacionados, para bien o para mal, a la nación de Israel. Y en estos últimos días hemos visto los conflictos desatados en el Medio Oriente, donde se habla de una guerra que pudiese desestabilizar toda la región y provocar una catástrofe, no solamente dentro de Israel, sino en todas las naciones circunvecinas. La palabra del Señor habla que el Señor ha puesto a Israel como la piedra pesada que hará temblar las naciones de alrededor. Y hablando de temblor y de temblar, la Biblia habla de que la tierra va a temblar como un borracho, como una choza, en Isaías capítulo 24. Y en Mateo capítulo 24 también dice, y oiréis de guerras y rumores de guerra, terremotos en diferentes lugares, hambres, pestilencias, y dice que el amor entre los hermanos se va a agotar. Un enfriamiento del amor a nivel mundial y que van a perseguir a los servidores de Jesucristo en todos los países del mundo. Todo esto nosotros lo de alguna manera lo estamos mirando en el tiempo actual. Pero estará esto asociado a los eventos astronómicos? Podríamos decir que los eclipses solares de los últimos años son eventos normales. Esto se da. Sin embargo, al final de los tiempos, lo que va a estar sucediendo, donde el sol se va a ocultar, no va a ser nada normal. No va a ser nada en relación a ciclos normales de donde la tierra y la luna y el sol se ponen en línea y esto oculta la luz solar por un por algunos minutos. Lo que va a suceder es el sol se va a oscurecer por un espacio de tiempo. Ahora puede haber otro evento, porque he dicho también de que la ceniza de los volcanes van a entrar a la atmósfera de la tierra y van a ocultar la luz del sol. También pudiese el señor atravesar un cuerpo celeste gigantesco y ocultar la luz del sol. Para el señor no hay nada imposible. Cuando Jesús murió, dice que hubo tiniebla desde la hora sexta hasta la hora novena. Tres horas consecutivas no hubo luz solar sobre la tierra. Y en Egipto la palabra del señor dice que no había luz del sol y no había ninguna clase de luz por tres días. Por tres días y posiblemente de aquí es donde venga la famosa teoría de los tres días de oscuridad que va a haber sobre la tierra. Dicen algunos en estos meses estaban esas teorías se expandió por TikTok, se expandió por las redes sociales y decían bien en tres días de oscuridad. Señores, no prestemos atención a estas teorías, a estos cuentos, a estas fábulas que se inventan muchos para ganar seguidores, para ganar adeptos. Centrémonos a lo que la palabra del señor habla y la palabra del señor habla para el final de los tiempos. No menciona en ninguna parte tres días de oscuridad. La Biblia habla de un periodo prolongado de oscuridad sobre la faz de la tierra de tal manera que la gente se van a morder las lenguas. Habrá pánico. Va a ser una oscuridad tan grande que va a haber sobre la tierra que la gente van a poder incluso palpar la oscuridad. Oiga, si va a ser algo tan terrible que se va a poder palpar la oscuridad que viene sobre la faz de la tierra. Y esto, amados hermanos, va a estar sucediendo en el periodo de gran tribulación que se aproxima luego que la iglesia sea arrebatada de la faz de la tierra en un abrir y cerrar de ojos en la manifestación gloriosa del Hijo de Dios Jesucristo que viene con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. El Señor vendrá y va a llamar a su iglesia y le va a decir sube acá. La iglesia va a subir a las nubes. Los muertos en Cristo van a resucitar. La iglesia se irá con el Señor al cielo y en la tierra se va a manifestar la ira de Dios, cual nunca se ha manifestado en tiempos pasados. La palabra del Señor habla de grandes terremotos y grandes asteroides que van a chocar contra la tierra. En el libro de Apocalipsis menciona de un asteroide del tamaño de una montaña que se va a precipitar en el mar y al menos el 33 por ciento de los barcos del mar y las naves del mar van a ser destruida. Grandes tsunamis se van a levantar, grandes terremotos, grandes cataclismos se van a estar viviendo sobre la faz de la tierra. Y en Lucas capítulo 21 versículo 25 dice desfalleciendo los hombres por el temor de las cosas que sucederán, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. La palabra del Señor dice que llegará el día cuando incluso el cielo mismo va a temblar. Nosotros hemos visto lo que es terremoto, maremoto. El terremoto es cuando la tierra se sacude, cuando la tierra vibra, cuando la tierra libera presión y las placas tectónicas se mueven. Igualmente las placas tectónicas se mueven debajo del mar y esto provocan lo que son los maremotos. Como vimos en los años pasados, cuando tembló la tierra en Japón en el 2011, fue de 9 un terremoto de nueva de 9,3 grados. Y esto fue extraordinario. La tierra se sacudió. Japón se movió por lo menos tres metros, dicen los expertos. Y esto provocó un gran tsunami que barrió todas las costas, destruyó la planta nuclear de Fukushima y murieron más de 9000 personas. Esto es terremoto y maremoto. Y en el 2004, un gran terremoto en Asia levantó también un gran tsunami que mató a más de 300 mil personas. Pero la Biblia dice que de aquí a poco el Señor va a sacudir los cielos. Es decir, que viene un cielo moto. Hemos visto terremoto, maremoto, pero lo que viene para el final de los tiempos es un cielo moto. Donde dice que las estrellas caerán del cielo como cuando uno remueve una higuera y deja caer sus higos sobre la tierra. Es decir, va a haber una lluvia de asteroides sobre la tierra al final de los tiempos. Y esta lluvia, no estamos hablando de estrellas, netamente hablando, sino de grandes asteroides que van a caer sobre la tierra. Nosotros hemos oído hablar de el cinturón de asteroides que se encuentra entre el planeta Marte y la tierra. Que se habla de millones y millones de rocas que están ahí aguardando el día y el momento cuando Dios de la orden van a ser precipitados sobre la faz de la tierra. Va a caer fuego. Y así como cayó fuego sobre Sodoma y Gomorra, caerá fuego sobre la faz de la tierra. Y el pecado que el hombre ha cometido en contra del Señor, en ese tiempo de retribución, el Señor se lo va a cobrar. Como Sodoma y Gomorra fueron reducidas a ceniza, será reducida a ceniza la ciudad de Nueva York. Será reducida a ceniza Washington, D.C. Será reducida a ceniza Roma, será reducida a ceniza la mayoría de las ciudades grandes del mundo. Y en ese periodo de gran tribulación, la palabra del Señor dice de lo terrible que se va a estar viviendo, que las islas se removerán de su lugar. Islas enteras van a desaparecer. En ese periodo de tiempo, cuando choquen esos grandes asteroides contra la tierra en el mar, se precipiten, va a desaparecer posiblemente la República Dominicana, Puerto Rico, posiblemente Cuba, posiblemente Jamaica o posiblemente las demás islas de los demás océanos del mundo. Lo que sí sabemos, hermanos hermanos, que la configuración geográfica mundial va a cambiar radicalmente después de los eventos que vienen. De manera, amados hermanos, que viene tiempo de oscuridad. Y no solamente que oscuridad a nivel astronómico, sino también oscuridad a nivel social. Un tiempo de oscuridad en la sociedad. Dice la Biblia, porque aquí que tiniebla cubrirán las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová. Sobre aquellos que siguen al Señor, sobre aquellos que hacen el bien, sobre aquellos que obedecen la palabra del Señor. Sobre ellos amanecerá el Señor, pero sobre el mundo habrá oscuridad, terror y destrucción. Es lo que viene sobre la faz de la tierra. Sin embargo, hay una esperanza y la esperanza para usted, amigo que está viendo este video, se llama Jesucristo. Hay una esperanza de vida para usted y usted puede ser salvo. Y usted puede escapar de la ira que vendrá sobre la faz de la tierra si acepta al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. ¿Qué opina usted de los eventos que vienen sobre la faz de la tierra, estos eventos astronómicos? ¿Cree usted en la teoría de los tres días de oscuridad? Nosotros aquí en Noticias del Fin no creemos en esa teoría. Creemos lo que dice la Biblia. Pero su opinión es importante para nosotros. Escríbanos en los comentarios qué opina usted de lo que va a suceder al final de los tiempos. Le estaremos leyendo. También apóyanos con un like y comparte este video con todos tus amigos. Que Dios te bendiga. Hasta un próximo video.